Julio amaba las pastillas, rojas, verdes y amarillas, lo he encontrado frío dentro de la farmacia. Alberto murió electrocutado, no pudo ser desconectado, el rock and roll lo dejó carbonitado. Solo la muerte te salvas de la vida, en el débil no curan las heridas, tu madre aún me sigue culpando, esa vieja loca ya me está cansando. Ella saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada, vivió demasiado tiempo entre estatuas. Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana, no estaba loca, simplemente estaba rota. Julio amaba las pastillas, rojas, verdes y amarillas, lo he encontrado frío dentro de la farmacia. Alberto murió electrocutado, no pudo ser desconectado, el rock and roll lo dejó carbonitado. Solo la muerte te salvas de la vida, en el débil no curan las heridas, tu madre aún me sigue culpando, esa vieja loca ya me está cansando. ¡Sansando! ¡Gracias!